Con gran preocupación, alumnos, profesores y padres de familia del Instituto de Secundaria de Santo Tomás del Norte, en la zona fronteriza con la hermana República de Honduras, abordan la temática del bullying escolar de manera frontal, con iniciativas cargadas de mucha originalidad y creatividad, tal es el caso del Grupo de Dramatización Juvenil, que realiza sus presentaciones en tiempo real de receso, para hacer conciencia de eliminar este fenómeno social negativo de nuestra sociedad. Estamos demostrando el daño que le hacemos a los jóvenes y adultos, ya que por medio de las ofensas que les hacemos, no sabemos el daño que les estamos causando, tanto física, psicológica y moralmente. Se entiende por bullying como el hostigamiento, el maltrato físico o verbal, entre escolares con el fin de humillar a una persona indefensa, casi siempre lejos de la mirada de los profesores y adultos, al punto de destruir moralmente a la víctima de este abuso. Yo como madre de familia he participado en las reuniones que se han hecho en el colegio respecto del bullying, y sí, y yo apoyo de verdad la campaña, porque es algo que no se puede hacer, no se debe hacer, tanto en los alumnos, porque ahí es donde se ve la mayoría de verdad afectación. Te fijaste, son bien malas y chavales, no saben cómo tratar a las personas, ni lo, bueno, pues lo mucho peor que fueron mujeres, pero es así. Me salva de clase o, no sé qué voy a hacer, pero tiene que pasar eso. Pudimos observar entre las muchachas que hubo una serie de insultos, apodos, y muchos de ellos llegan a causar un daño emocionalmente en las personas, y esto afecta en su vida hasta en la adultez y vejez. El entusiasmo y dedicación que estas jovencitas han puesto en la temática, con ayuda del claustrodocente, personal de dirección, consejería estudiantil y alumno en general, han llevado jornadas de discusión y análisis de la problemática, con estrategias precisas de enfrentamiento y soluciones inmediatas, a los casos que se presentan en el Centro de Estudios. ¡Basta de bullying, no te quedes callado! Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.